Hola a todos, veamos lo más destacado del cielo de noviembre del 2023. El primer día del mes, Júpiter alcanzará su perigeo, la posición en su órbita más cercana a la Tierra. Estará en la constelación de Aries, a unas cercanas 3,98 unidades astronómicas de distancia, equivalentes a 448.793.612 kilómetros. El 3, Júpiter alcanzará esta vez su oposición, la posición en su órbita que lo ubica en el cielo, en el lado opuesto al Sol. Esto hace que esté presente durante toda la noche. El mismo día 3, la Luna estará en conjunción con la estrella Pollux, en la constelación de Géminis. Entrarán con facilidad en el mismo campo de visión de un binocular. El 4, Saturno finalizará su movimiento retrogrado que inició el 17 de junio. De esta manera, volverá a moverse nuevamente hacia el este, como lo hace habitualmente. El día 5, la Luna se encontrará en su fase cuarto menguante. Noviembre es un mes con varias lluvias de estrellas. Comenzaremos el día 6, momento en el que se producirá el máximo de la lluvia de estrellas táuridas del sur. Esta es una lluvia de poca intensidad, se esperan unos 5 bólidos por hora, pero estos suelen ser muy brillantes. Se la asocia con el cometa 2P Enke. Este año, la Luna estará un día de su fase cuarto menguante, por lo que no interferirá mucho en nuestra observación. Ese mismo día 6, la Luna estará en conjunción con la estrella Regulus, en la constelación de Leo. Van a ingresar en el mismo campo de visión de un binocular. También, el 6, la Luna estará en su apogeo, el lugar de su órbita más alejada de la Tierra. Se encontrará a 404.569 kilómetros de distancia. El día 9, la Luna se encontrará en conjunción con Venus, llegando a ocultarlo para observadores situados en Groenlandia, Europa, parte oeste de Rusia y un poco del norte de África. Para el resto del mundo será una conjunción muy cercana, entrando con facilidad en el mismo campo de visión de un telescopio. El 11, la Luna estará en conjunción con la estrella Spica, en la constelación de Virgo. Los podremos observar en el mismo campo de visión de un binocular. También, el 11, la Luna se encontrará en el Nodo Descendente, el lugar en su órbita donde cruza el plano del ecuador terrestre, pasando del hemisferio norte al sur. El día 13 se producirá el máximo de la lluvia de estrellas tauridas del norte. Esta lluvia está activa entre el 20 de octubre y el 10 de diciembre. Al igual que las tauridas del sur, no produce muchos bólidos, se esperan solo 5 por hora para su máximo, pero esto también suele ser muy brillante. Al igual que las tauridas del sur, también está asociado con el cometa 2P Enke. El mismo día 13, la Luna se encontrará en su fase nueva. También el 13, Urano estará en oposición, lo que lo ubica en el lugar opuesto al Sol en nuestro cielo. Esto hace que sea visible durante toda la noche. En estos días, también estará en su posición más cercana a la Tierra, a 18,63 unidades astronómicas de distancia. El día 14, la Luna se encontrará muy cerca de Mercurio, en la constelación de Escorpio. Van a estar muy juntos con Antares, también cerca. Los podremos ver en el mismo campo de visión de un telescopio. Un poco más tarde, la Luna, aún en la constelación de Escorpio, estará en conjunción, esta vez, con la supergigante Antares. Entrarán con facilidad en el mismo campo de visión de un telescopio. El día 16, será esta vez Mercurio quien se acerca a la estrella Antares en Escorpio. Los podremos observar en el mismo campo de visión de un binocular. El día 18, Marte estará exactamente atrás del Sol desde nuestra posición. Ya desde el día anterior, el 17, se ocultó tras el disco solar. Por supuesto, no será buen momento para observarlo. En unos días comenzará a aparecer del otro lado del Sol. Con esto, dejando de brillar en nuestros atardeceres por el Oeste, para comenzar a hacer nuestros amaneceres al Este, antes de la salida del Sol. Habrá que darle un tiempo para que se separe lo suficiente. Finalizando con el día 18, se producirá el máximo de la tercera y última lluvia de estrellas importante de noviembre, las Leónidas. Esta lluvia estará activa entre el 6 y el 30 de este mes. Asociado al cometa 55P, Tempeltatl, esta lluvia es conocida por tener picos muy altos. A pesar que aparentemente no nos encontraremos con un pico tan grande hasta el año 2099, esta lluvia suele producir unos 15 bólidos por hora, pudiendo mostrar picos un poco más altos. La luna estará un par de días de su fase cuarto creciente, por lo que no interferirá con nuestras observaciones. El 20, la luna se encontrará en su fase cuarto creciente. El evento XLunar tendrá lugar a las 04 horas 36 minutos, tiempo universal. También el día 20, la luna se encontrará en conjunción con Saturno en la constelación de Acuario. Entrarán fácilmente en el mismo campo de visión de un binocular. El día 21, la luna se encontrará en su perigeo, el lugar de su órbita más cercano a la Tierra. Estará a 369.824 kilómetros de distancia. El 24, la luna estará en el nodo ascendente, el lugar en su órbita donde cruza el plano del ecuador terrestre, pasando del hemisferio sur al norte. El día 25, la luna visitará esta vez a Júpiter en la constelación de Aries. Los podremos ver en el mismo campo de visión de un binocular. El 27, la luna se encontrará con el cúmulo M45, las Pleiades, en la constelación de Tauro. Entrarán con muchísima facilidad en el mismo campo de visión de un telescopio, ya que la luna pasará casi por el frente del cúmulo. También el 27, unas horas más tarde, la luna se encontrará en su fase llena. Ya finalizando el mes, el día 29, Venus estará cerca de la estrella Spica en la constelación de Virgo. Entrarán con lo justo en el mismo campo de visión de un binocular. Iniciamos el mes con Mercurio y Marte muy cerca del Sol, brillando en nuestros atardeceres justo, justo después de la puesta del Sol. Siguiendo con los planetas interiores, Venus es el único que está brillando en nuestras madrugadas, antes de la salida del Sol. Si vamos hacia el otro lado del Sistema Solar, un poquito más hacia afuera, Saturno, aquí lo vemos, está brillando desde bastante temprano, bastante alto en nuestro cielo. Muy poco después aparece Júpiter, que va a estar brillando también durante toda la noche. Hablando de Júpiter, este día 1 es el momento en el que el planeta Júpiter está más cerca de la Tierra, es decir, en su perigeo. En un par de días, el día 3, ya Júpiter va a alcanzar también su oposición, que es cuando está exactamente, siempre desde nuestro punto de vista, del otro lado del Sol. Avanzamos un poquito más, vamos al día 4, y este día lo que vamos a ver es un poquito más para acá, acá está, vamos a ver a Saturno. Saturno este día, el 4 de noviembre, finaliza el movimiento retrogrado que lo ha estado llevando hacia el oeste durante estos últimos meses. De esta manera va a retomar su movimiento natural hacia el este. Avanzamos bastante más, lleguemos al día 13 del mes. Este día marca la oposición del planeta Urano. Aquí lo vemos, está exactamente, siempre, como siempre digo desde nuestro punto de vista, en la otra punta del Sol, del otro lado. Por el resto de los planetas, nada ha cambiado mucho. Júpiter está saliendo un poquito más tarde que Saturno, que lo vemos por acá. Saturno ya parece bastante alto en nuestro cielo, Júpiter aparece después. Del lado de los planetas más interiores, vamos para acá. Marte, vamos a movernos un poquito, así lo vemos mejor. Marte ya se está acercando a pasar por atrás del Sol desde nuestra perspectiva, con lo cual va a dejar de aparecer durante nuestros atardeceres, para empezar a aparecer en nuestros amaneceres. Mercurio se ha separado bastante del Sol, continúa brillando en la tarde, y Venus por ahora es el único planeta que lo hace en el amanecer antes de la salida del Sol. Avanzamos un poquito más, llegamos al 18. Este día marca el momento en que Marte realmente pasa desde nuestra perspectiva por atrás del Sol. A partir de este día, Marte va a dejar de estar en nuestras tardes y va a pasar a estar en nuestros amaneceres. Y aquí llegamos ya a fin de mes, realmente no ha cambiado mucho, lo único que ha cambiado es que Marte comienza, como dijimos, a brillar durante nuestros amaneceres. Al igual que Venus, aunque le vamos a tener que dar unos días a que se separe un poco del Sol para poder observarlo. Mercurio está bastante separado del Sol, desde nuestro punto de vista está, lo podemos encontrar en el atardecer, después de la puesta del Sol. Y si vamos para el otro lado del Sistema Solar, la cosa tampoco ha cambiado mucho. Júpiter y Saturno siempre de noche, lo mismo que Neptuno y por supuesto Urano que hace poco estuvo en su oposición. De esta manera terminamos noviembre. i nodo. Esto haría de teller. Si las ha cambiado become libros, la población 1974 envisioned too. Vale, también el futuro ya no tiene que ayudaros a estudiar con mantenimiento a desarrollar su�ar el complainante en cuál día de esta manera en el Estado de Emptomación. Los財iridos puede hacer eso, pero anteceder a trasero delol de Esta occur Denise,loy ycecemo yacopo, Gracias.